Una de las mejores noticias que podrían darle a los amantes de la televisión por cable definitivamente sería esta. La reunión de Friends finalmente será una realidad. Matt LeBlanc, Courtney Cox, Matthew Berry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y David Swimmer, los seis protagonistas de la serie, volverán a estar juntos en la televisión. El célebre elenco de la serie de los 90 se reunirá para un especial de la cadena estadounidense NBC de dos horas de duración. Este será un tributo a James Burroughs, que dirigió más de 15 episodios de la serie. El show también incluirá a los elencos de Will & Grace, Fresher, Taxi y los actuales éxitos en donde ha estado trabajando Burroughs, Michael Mollie y The Big Bang Theory. Será transmitido el próximo 21 de febrero. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, Noti Minuto.